En nuestros tiempos modernos, cuando buscamos tener un mejor trabajo, pensamos en una buena opción en ir a otro país para así explorar nuevos horizontes. Esto muy ligado al meme de escaparse de Latinoamérica, pero como está la cosa por allá en Europa dan ganas de quedarse. Y en dicho estado, miramos hacia el pasado con anhelo al ver como por ejemplo, no sé, en el 1500, los jóvenes de los pueblos viajaban a las grandes ciudades antiguas con la finalidad de comerciar y hacerse de un nombre, y de paso se encontraban con un mago que los hacía jugar un juego de la escopeta y así mismo hacer un video buenísimo. Pero en resumen, son cosas que son como historia anticuada para las condiciones laborales actuales. Pero en lugar de mirar hacia el pasado, ¿qué tal si vemos hacia el futuro? Como a los 2500. Porque ¿cómo sería trabajar en dicha época? ¿Acaso se acabarán los cubos de informática intergaláctica en la órbita de Saturno? ¿O ya se acabaría la pesca de monstruos en Europa, una de las lunas de Júpiter? Y así mismo tendremos que emprender rumbo a otras colonias más externas en búsqueda de nuevas ofertas laborales o propósito humano. Y la verdad es que, oigan, todo eso podría llegar a pasar. Pero esto es algo que únicamente queda en nuestra cabeza mientras cumplimos nuestras horas laborales. Hasta que por ejemplo llegamos a nuestra casa y probamos este jueguito, el Lethal Company, lo cual es muy similar a cómo sería trabajar en un futuro espacial o intergaláctico. Estás en una nave con tus compañeros de trabajo, recorres planetas, lunas o pedazos de tierra en el espacio buscando objetos de valor, a la vez que te enfrentas a la fauna local o huyes de lo que parece ser una anomalía que da más miedo que los videos antiguos de Dross. Solamente para después tener que vender los objetos y así mismo llegar a cumplir una cuota. La cual en caso de no ser cumplida eres eliminado de la compañía, por así decirlo. Pero en caso de que la consigas, simplemente debes cumplir más y más cuotas que se refieren a obtener un mayor valor. Hasta que inevitablemente vas a ser eliminado por la compañía ya que no queda más destino alguno que ese. Y obviamente esta es la demostración más penosa de una condición laboral ya que no hay oportunidad de vivir por lo que trabajas, como ocurría en las minas de carbón acá en Chile en el 1900, lo cual obviamente va ligado a un tema de gameplay dentro del juego, para que sea divertido el jugar así como una partida o run diferenciadamente, y no debe ser considerado necesariamente como algo ligado a la gente que vive ahí así como un contexto de la historia. A no ser. A no ser, porque como algunos sabrán hace eso unos meses atrás, hice una revisión de los monstruos, criaturas, anomalías, weas que te asustan y que aparecen en este curioso juego. El cual sigue dando de que hablar hasta el día de hoy, a pesar de lo quemado que fue y lo quemado que sigue siendo hasta también el día de hoy. Pero como lo dije anteriormente, los videojuegos de terror ya sean así como terror terror real, o terror simpático entre amigos, tienen la gracia de que no nos dan la información en bandeja de forma premeditada, ello con el objetivo de que se le dé la última palabra al jugador o espectador y a sí mismo, al no haber ninguna respuesta, se pueda teorizar sobre el juego o la obra en sí y en consecuencia, hablar más tiempo sobre el mismo y dándole más vida e imagen en sí. Y Lethal Company parece no estar exento de ello. Porque verán, la gran mayoría de jugadores simplemente es el resumen anterior que les hice. Llegan al planeta, salen de la nave, buscan objetos y regresan, como la mitad. Pero hay unos enfermos mentales terribles de importantes, cabe mencionar, que se quedan en la nave viendo las cámaras y utilizando la computadora de esta misma. ¿Por qué vamos a todo de nuevo en el PC? Está cerrando el Facebook, que después le escriben soy gay. La cual, Smenester, no es para nada fácil de utilizar, ya que funciona a través de una serie de comandos así utilizando el teclado real. Así que, amantes de la informática y por ende de Linux, van a estar encantados de estar acá. Y la gracia es que mientras todos están concentrados en no morir, este compadre tiene acceso a cantidades absurdas del universo en donde se encuentra. Así como funciona la nave, como funciona la compañía, o como es tu contrato de trabajo. Descripciones de los monstruos que dan contextos de que alguna de estas criaturas son vistas en la Tierra, o que algunos de estos fueron creados para una especie de guerra interplanetaria. Porque en resumen, hay mucha información detrás de esta cortina, entre comillas, de tener que trabajar para sobrevivir, que puede pasar muy desapercibida para los jugadores normales. Pero todas las respuestas parecen estar ahí, como allá afuera. Atrévete a buscarla, eso sí, posconchudo. ¿Quién estuvo trabajando antes de nosotros? ¿Qué son las instalaciones abandonadas que debemos recorrer? ¿Y por qué no están abandonadas del todo? Pues, damas y caballeros, como están, espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Y vayan soltando los me gusta, porque este es de esos videos largos, así que vayan soltando los me gusta encima de la mesa. Porque aunque sé que todavía no terminan de ver el video, créanme que va a valer la pena, ya que el día de hoy veremos el horrible universo en donde se encuentra contextualizado Lethal Company. A la hora de iniciar una nueva partida, nos habla hacia el toque lo que parece ser una inteligencia artificial o un mensaje pregrabado de la nave de cómo será nuestro trabajo. Lo que, así revisando, vendría a ser como el piloto automático de la misma compañía quien como empleado de esta nos presta en la nave. Bienvenido a tu primer día en el trabajo. Este es tu propio船 de autopilot, donde vas a dormir y dormir por la duración de tu contrato. Hazte a la casa. Para completar el proceso de onboarding, vas a ver el manual de instrucción y el signo en tu terminal de la nave. Nos confiamos que vas a ser un gran asset para la compañía. Un gran asset para la compañía. Y si bien hay una parte que va demasiado rápido hasta el punto de que no he encontrado a alguien que haya descifrado lo que dice, ya que la música y la voz como media robotizada no ayuda para nada, lo más probable es que diga algo tipo, si te rompes no es nuestra responsabilidad, así como siendo la letra pequeña del contrato con el cual estamos trabajando. Y así mismo podemos encontrar el manual de trabajo per se, donde podemos ver el cómo funciona el juego entre muchas comillas, además de la empresa de la cual somos empleados. Ya que simplemente se nos explica, sumado al lore del juego, cómo ocupar el escáner en relación a nuestra interfaz tomando propiedades encontradas en el mismo juego, tales como la radiación, el humo, la lluvia o la neblina. Cómo utilizar el piloto automático de la nave desde la computadora o cómo vender los objetos en la compañía aparte es sumamente importante que está remarcada con un cuadrado de advertencia, ya hablaremos de eso más adelante. Y finalmente, tips para así tener un buen trabajo. Y créanme de que nadie se toma el tiempo de leer esta lecera a la hora de jugar con gente que ya le explicó cómo se hace la chamba. A ver, ¿cuántos feriados tengo la siguiente semana? No hay feriados, compadre, diría que tiene la licencia nomás, compadre. Pero dando unas vueltas más por la nave, encontramos unos póster con más consejos de cómo hacer nuestra pega, y algunos avisos que quizá nos den un poco de contexto, así como del universo en el que estamos. Pero hay una pequeña nota que nos llama mucho la atención ya que la podemos recoger, y esta misma dice que estamos en lo profundo, y que el archivo de acceso es Seaguard, lo cual nos hace como saltar ciertas alarmas 50-50 porque el URND pareciera que le falta el Danger, así como que estás en un gran peligro traducido al español, por lo que a la hora de seleccionar la luna a la cual queremos dirigirnos, también aprovechamos de colocar lo escrito en la nota Seaguard, para así solamente encontramos con ciertas notas, o logs llamados dentro del juego, por lo que si nos come más la curiosidad nos la disponemos a leer. Hola, escribo esto para no perder la cabeza. Por lo menos eso es lo que Desmond dijo. Si estás leyendo esto en un futuro, probablemente eres parte de alguna otra tripulación. Los cambios de empleados acá son bastante frecuentes. Será porque este trabajo en realidad vale 2 hectáreas de pico y todos tarde o temprano terminaremos muriendo aquí. Así que quizá te pueda dar cierta ayuda cuando tengas un poco de experiencia. Log terminado. Y dejando de lado así el mensaje por el momento, hay otra cosa antes que nos llama la atención y eso viene a ser la fecha, 1968. Hace casi un año antes de que el hombre pusiera un pie en la luna, entonces es como... ¿Qué chucha? Y revisitando así como otras fechas que podemos encontrar, es sabido que al iniciar el juego nos aparece esta pantalla muy rápidamente, donde si le echamos un vistazo podemos ver la empresa en la cual estamos trabajando, Halden Electronics, y que esta posee un aviso de copyright desde 2084 a 2108, y que estamos utilizando la versión del sistema operativo de 2107. Entonces es como... Ok, realmente no estoy entendiendo nada, pero más aún porque la primera vez que abrimos el juego y utilizamos la computadora nos aparece este mensaje, o por lo menos lo hacían las primeras versiones del juego, que nos repite la misma información sumado a que la fecha actual es 2532, y pensamos así como, mmm, en 20 años más cae Rich, pero además podemos llegar a pensar dónde cresta estamos en el tiempo dentro del juego, porque lo primero que se me viene a la cabeza es como, ok, hagámosle caso de que estamos en el 2532, y que simplemente la nave con piloto automático, utilizan una computadora antigua con un sistema operativo y anticuado. Y si bien esta llegaría a poseer cientos de años, igual no es algo muy raro de pensar. Muchos hospitales o supermercados utilizan sistemas operativos antiguos hasta el día de hoy, porque simplemente funcionan y que tremenda paja tener que actualizarlos, así que he ahí un ejemplo de esta como diferencia de tiempo. Pero que hay de Seagard y sus notas que toman lugar en 1968, pues mi respuesta más sincera es que simplemente la fecha está errónea, o sea si ya sabemos de que es algo usual utilizar equipo anticuado dentro de este universo, por qué no Seagard ocuparía también una especie de grabadora antigua, que tiene por la fecha actual otra nada que ver, al igual que por ejemplo puedo configurar que una cámara esté en el año 2000 y pueda tomar fotos ahora en el 2024, no es nada extraño de pensar, porque lo otro que se me ocurre es que todo esto está ocurriendo a la par de la humanidad, es decir que no tenemos que utilizar la Tierra dentro de este contexto, se hace decir como en Star Wars, así como que estamos trabajando desde hace mucho mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, lo cual si podría llegar a ser bastante interesante, pero ¿por qué ocuparían el calendario nuestro? En este caso el Gregoriano, ya que no sería de mucho sentido si no tienen como de contexto la Tierra. Así que yo personalmente me quedo con la primera teoría que en este caso vendría a ser la menos fumada, pero esto ya vendría a ser suficiente lore por el momento, porque si quizá tú puedas ser como el rarito que quieres saber más de la historia de este juego, pero tus amigos, es decir, compañeros de trabajo simplemente van a querer trabajar. Y acá hay ciertas cosas que pueden sumarse a nuestro conocimiento. Primero, si es que tenemos suerte, podemos encontrarnos con más de estos logs repartidos por las lunas, que según tengo entendido y en base a lo dicho en la wiki del juego, siempre se encuentran en la misma ubicación. Así que sí, estoy traduciendo esto desde la wiki. No crean que voy a buscar cada log en cada luna sacando lo más autista de mi ser, pero el tema es que sabemos que hay más, y que ahora mismo podemos acceder a ello dentro de la computadora de la nave gracias al código de Seagard. Aunque también como segundo y más interesante, es que descubrimos que las lunas, y por sobre todo las instalaciones que se encuentran en estas, no están abandonadas del todo. Y la forma en la que descubrimos esto puede darle un susto a más de una persona. Porque vas todo tranquilo, así viva la vida, hasta que nueva información de criatura enviada al terminal. Gracias a nuestro equipo acabamos de analizar algo completamente desconocido. Podemos quizá escucharlo, pero no verlo al estar así al fondo hundido en la oscuridad. Porque es entre todas las comillas del mundo normal encontrarnos con estos bichos o el slime que también los podemos analizar. Pero las cosas más brígidas que eso, y descubrirlas únicamente por esta forma así por sorpresa, realmente nos puede hacer cagar ladrillos. Pero en resumidas cuentas, regresamos a nuestra nave donde obviamente la hacemos despegar cuando obviamente todo nuestro equipo está a bordo, y obviamente no hay nadie yendo hacia ella en ese mismo instante, guillo guiño. Y nos encontramos con dos opciones antes de hacer otra jornada laboral. Revisar el nuevo log encontrado en la luna recientemente, o revisar dentro del bestiario a qué criatura analizamos pero no nos encontramos de frente. Y obviamente como nos gusta el terror, queremos revisar a la criatura. Siendo este el segundo momento en este video donde comento que ya hice un video hablando de los monstruitos, pero no como publicidad propia sino como mero resumen, ejemplo y demostración, nos encontramos a un Thumper. Una criatura que si bien según la observamos posee dos extremidades superiores similares a brazos con los cuales se desplaza, también según su descripción posee un esqueleto cartilaginoso y es un pariente de los tiburones encontrados en la tierra. Además del dato perturbador de que estos bichos nacen desde un huevo conectado a este mismo por sus extremidades traseras, y a la hora de nacer se comen estas así como sus patas desde el abdomen hacia abajo para así poder quedar libres de su huevo. Animal Planet del espacio, por favor contrátenme. Pero esto nos abre igual como 50.000 puertas, porque ¿cómo es que podemos encontrar en una luna distante al planeta tierra un animal parecido a un tiburón que se desplaza y más aún vive de forma terrestre? Con muy así muchos pero demasiados pocos años en los entendidos de la evolución para que una criatura como un tiburón pueda cambiar tanto, lo cual me hace resaltar otro detalle dentro de esta entrada o por lo menos dentro de la entrada del tamper, que dice lo siguiente. Debido a la evolución volátil de estas especies algunos teorizan de que los mitades, otra forma a la cual se refiere a los tamper cabe mencionar porque son como la mitad de una hueá, son uno de los ejemplos de un mayor número de mutaciones que causan mayores niveles de especiación en los planetas de alrededor de la nebulosa del cardo, lo cual si nos lleva a más contexto de carácter científico, porque primero con la especiación según la biología se refiere a las diferencias entre un animal A y un animal B para considerar las especies diferentes debido a las mutaciones que poseen de uno a otro, así como literalmente por qué se diferencian, porque no es lo mismo un tiburón blanco que un tiburón martillo y un tiburón con brazos en lugar de aletas, y por eso mismo los consideramos como especies diferentes, pero ¿cómo ocurre esto si nos encontramos en la nebulosa del cardo que se encuentra como a 10.000 años luz de distancia de la tierra desde donde reitero se originaron los tiburones? Y no me detengan porque les juro que no estoy loco, porque continuando con el conocimiento de que nos encontramos en un contexto de que es el año 2532 y tomamos en cuenta la tierra, pues la humanidad realmente tuvo que haber tenido un salto tecnológico gigantesco para recorrer esa distancia en el espacio y hacer aceptamientos en algunos planetas, lunas o incluso partes de asteroides. No voy a entrar en detalles sobre qué tipo de vehículo es necesario para recorrer tales distancias en menos de 500 años, pero si estos viajeros tenían la misión de formar asentamientos, pues obviamente se llevaron cosas desde la tierra, y este es un juego que se basa en llevar cosas de un lugar a otro, por lo que no sería nada extraño pensar de que estos viajeros se llevaron, no sé, un motor, un cubo de rubik y un tiburón, o varios tiburones de por sí. Y algún motivo para hacer esto, pues ni idea, supongamos que fue mera entretención. Y según la entrada del tamper, ya sabemos que las mutaciones son cosas usuales en la nebulosa del cardo, lo cual nos queda más que claro con los niveles de radiación encontrados a la hora de jugar, por lo que quizá pueda haber como un punto medio en la radiación obtenida por un organismo, en donde no sea tan poca como para que no le haga nada, y que tampoco sea así mucha para que lo envenene por radiación así al toque, sino que sea como lo suficiente para hacerle aparecer brazos a un tiburón en menos de 500 años, así obviamente entre múltiples generaciones de una misma especie. Y sí sé que suena disparatado al decir esto al saber muy poco de biología, y sin suponer que quizá fueron experimentos científicos que se hicieron con tiburones, lo cual también es una posibilidad que considero, pero ello no se hizo en estas instalaciones per se, ya que estas parecen ser fábricas así como de carácter industrial, con almacenes, pasarelas y zonas de ensamblaje. No un lugar donde se pueda mutar a un organismo de forma controlada, pero sí para que éste pueda vivir en su interior, formando así una especie de ecosistema al cual se encuentra repetido y repartido por todos los mapas del juego encontrados en la nebulosa del cardo. Y obviamente se puede hablar mucho más de esto si sumamos las conjeturas, pero obviamente muchas de estas explicaciones son como lore a favor del gameplay y no en viceversa. ¿Pero qué hay del mismo lore que nos presenta el juego a pesar de no ser en bandeja? Porque recordemos que hemos encontrado más locos de Sigurd para saber un poco más de contexto que, si suponemos que los hemos buscado y encontrado de forma cronológica según la computadora y las fechas, nos podemos encontrar con el siguiente fragmento de la historia de esta tripulación. Dios, este traje me está apretando como una vieja culia de la feria. Yo ya soy un hombre más crecido. Por favor denme un poco de espacio en la entrepierna, esta cosa me está matando, me estoy muriendo. Espero que estés feliz padre, finalmente conseguí un trabajo, así que tómatela. Todos aquí están pasados a culo, especialmente Richard. Realmente estoy que lo tiro al lago, sin importarme tres carajos de sea lo que sea el lago en sí. Me encanta estar en el trabajo de revisar las cámaras. Y olvidé la fecha, es el 24 de agosto. Este teclado tiene... hoy encontramos unos sartenes y una uña grande. Y eso no tiene nada de valor. ¿Para qué cresta la compañía lo está usando? ¿Entramos en el, entre comillas, ritmo de las cosas en los últimos días? O por lo menos eso es lo que Richard sigue comentando. Mientras huele a un rancio tarro de atún. Este es definitivamente el peor campamento de verano en el que he estado. La fecha es el 27 de agosto. Nos aseguramos de que alguien siempre tuviera una pala para pegarle a cualquier cosa que se moviese. Y siempre hemos puesto a alguien en el trabajo de revisar las cámaras, para que así puedan abrir las puertas de seguridad con letras y números. Si quieren saber de eso pregúntenle a Desmond, es el mago de la informática sobre cómo esto funciona. Aunque creo que solo escribe el código que está en la puerta y ya está. Vendimos un par de cosas el día de hoy al 70% del valor. Sentí un montón de nervios y miedo al estar escuchando los putos gritos psicóticos que vienen detrás del counter, o sea, el punto de entrega. Y a ninguno más les dio. Yo la verdad no puedo ignorar eso. Ni siquiera la luz de mi linterna llega a ver hasta allá. La luz simplemente desaparece en la oscuridad. Le hablé a una voz por la radio. Era aparte como de los gritos. Y me dijo que el planeta de oro sí existía y que no era una leyenda como lo pensaba. Y me dijo que cuando desapareció no fue porque lo golpeó un meteorito, sino que había sido devorado por completo por la bestia. Y que ahora actualmente estaba dentro de su cuerpo siendo digerido. Así el planeta entero. Le pregunté qué bestia era y me dijo que no tenía ni idea. Me dijo que se comió el planeta y que ya desde ahí se había olvidado de todo. No podía hacer que parara de hablar. Le dije que estaba al otro lado de la gran muralla y que quizá podría sacarlo. Le dije que yo estaba dentro de la instalación y ahí fue cuando él empezó a volverse loco. Prácticamente desde ahí no pude entender ninguna palabra. Creo que dijo algo sobre estar escupiendo las cáscaras así que solamente lo apagué. Realmente me parece muy loco. Jess dice que el planeta de oro es solamente una historia. Le dije que lo sé, que no soy un idiota y bueno, ella me dijo que debía renunciar. Y ella renunciaba si yo lo hago. Así que ella se queda. La fecha es 31 de agosto. Me tocó trabajar en las cámaras de nuevo. Y como odio caminar por la luna me da lo mismo. Y qué mala cueva por parte de mis compañeros porque justo empezó a llover. Así que solo me siento. No puedo dormir en estas camas. Pareciera que están hechas para hormigas. He estado pensando mucho. Este trabajo es sombrío. Si tú estás leyendo esto probablemente llegaste acá por lo mismo que yo. La paga es buena. El contrato dice que solamente dura una temporada. Te hicieron hacer el entre comillas examen de evaluación por el teléfono con esa extraña voz. Firmaste el contrato en la nave con el resto de tu tripulación. Pero en ningún momento le hablaste a alguien. La nave tiene piloto automático y creo que la voz del teléfono era falsa. He estado teniendo el peor de mis sueños. Creo que solamente quiero regresar a casa. Pero no voy a llegar allá arrastrándome. Llorando y arañando la puerta de papá. Ese no es su hijo. Ese no es Sigard. Me he levantado temprano esta mañana porque vamos a hacer la instalación de la compañía a vender nuestra basura inservible. El porcentaje está al 120% lo que Desmond dice que es bastante raro y él no se lo quiere perder. Es más, lo ha estado mirando como un estúpido que ve la bolsa de valores. Y sigue apestando aquí. Richard sigue oliendo como si fuese un pedazo de mierda. Con suerte puedo dormir. He vuelto a escuchar un ruido terrible detrás de la muralla de la compañía. Sonaba como rostros rojos llorando. Todos revueltos entre sí siendo barridos por el concreto. Igual que el mortero que ocupaba mi madre para moler semillas y especies. Todavía lo escucho. Es una pesadilla. Y nadie más lo ha escuchado. Ellos no saben qué hacer. Jess cree que estoy así enfermo. Y realmente no es así. Estoy aburrido de este traje barato. Porque regresando a la primera entrada, sabemos y ya suponemos de por sí que la tripulación anterior a nosotros como jugadores, no solamente es que haya sido la de Sigard, sino que también fue la tripulación responsable por catalogar cada bicho. Así cada monstruo o entidad encontradas en las lunas. Que ojo, no son así como descripciones detalladas o de carácter científico la gran mayoría de las veces. Sino que cumplen más el propósito de ser una guía para qué hacer ante tal situación encontrarte tal cosa y sobrevivir para contarlo. Así chambear un día más. Y extraño es que tal información sumamente importante, no para hacer un buen trabajo, sino que para sobrevivir a este, se encuentra accesible en el terminal una vez te encuentres con un bicho. Pero este ya estaba en el terminal desde un principio. Siendo quizá este el primer indicio de que la compañía a la cual trabajas, simplemente digamos que no te quiere. Porque revisando el manual del trabajo, que muy diferente al contrato que por ejemplo hizo Sigard no tuvo que haber sido, no se dice nada sobre los peligros vivos en las lunas a pesar de que dicha información se mantenga en el terminal. Desde reitero, el principio del juego de cada partida. Es como si literalmente la compañía nos dice así como, ah, buena bola, descubriste que en este trabajo hay monstruos que te quieren comer y stripar. Pero ya firmaste tu contrato así que simplemente tienes que seguir. Pero como eres un trabajador de nuestra compañía Agreed Asset Tore Company, te daremos información de lo que viste y únicamente de lo que viste para que, bueno, puedas cumplir más horas laborales antes de convertirte en un cadáver. Y de paso no te prometemos nada de que te puedas encontrar cosas peores que esa. Y eso ahora nosotros como una tripulación ficticia nos pega así en la frente. Somos conscientes de que hay que ir con más cuidado, pero si vamos con mucho cuidado no nos encontraremos con nada. Así que lo que tú y los animales que llamas compañeros de trabajo piensan, es que si tienen hasta la medianoche para trabajar, ¿por qué no hacen eso? Trabajar hasta la medianoche. Y así hacer rendir el día hasta el máximo. Lo cual suena una buena idea hasta que sales de la noche de la instalación. Y si algo me enseñó tanto el Minecraft como vivir en Latinoamérica, es que salir de noche desde una mina o tu lugar de trabajo respectivamente hasta tu casa es peligrosísimo. Y el Lethal Company es exactamente igual. A la nochecera aparecen más bichos en el exterior que durante el día. No así en mayor cantidad, sino que también con una hostilidad mucho mayor. Lo que hace que el factor de riesgo y recompensa aumente pero así en cantidad. Porque si bien puedes traerte muchas más cosas entre ellas tus compañeros muertos, pero con el riesgo de que al poseer un mayor peso te cueste más llegar a la nave, incluso subirte a esta. ¡Cállate, cállate! ¡Hay de la huachica, hay de la huachica! Por lo que para compensar esto, lo mejor sería el tomar no así el riesgo de acercarte un bicho para analizarlo, sino también darte el tiempo para leer las notas de Sigurd y así mismo saber cómo contrarrestar la situación e incluso contraatacar. Así por ejemplo puede hacerse mucho más fácil el evitar al Forest Keeper, no llamar la atención de los perros ciegos o cómo tener una mayor suerte cuando un gusano kilometral salga de la tierra. Ya, procedo a irme. Llevo al agrillo. Cambio. ¡Hay gusanos afuera! Seco, confirmo. Hay gusano afuera. Cambio y fuera. Perdí al agus. Perdí al agus, perdí al agus. Así que ciertamente sí le debemos mucho a Sigurd y a su tripulación si es que queremos jugar relativamente bien. Y ojo, no solamente con el tema del bestiario. Durante el último fragmento de la historia vimos que ellos también usan como tácticas para poder jugar así de una forma un poco profesional. Y sí, lo sé, son tácticas de inteligencia mínima, pero eso en este juego ya es mucho pedir. Así el hecho de que siempre vayan en grupo, que alguien siempre lleve una pala, o que alguien siempre se quede en la nave revisando las cámaras, y abriendo las cámaras para así aumentar las probabilidades de supervivencia y conseguir más chatarra. Pero siguiendo con nuestra tripulación, ya viene la hora de vender. Y vender cosas es una experiencia. Porque llegas al planeta donde reside la compañía y es como nada visto anteriormente. Es extremadamente tétrico, una especie de muelle sobre un mar interminable pegado a una especie de fortaleza o muro de contención. Y eso, que ni siquiera hablar de... Porque si, todos hemos hecho exactamente lo mismo. Es como cuando encontrá algo que da la corriente y en lugar de avisarle a tus amigos, cuidado, eso da la corriente, llega y le decís, oe oe, pone la mano acá. Porque ninguna persona nueva jugando se espera de que si tocas muchas veces la campanita, salgan una especie de tentáculos peludos, porque si estas leceras tienen como pelo o algo así, que manden al otro barrio a cualquier desgraciado que estaba cerca del lugar de compra. Donde ahora, pasando a temas más serios, la compra o venta de estos objetos en nuestra posición es bastante interesante. Ya que debemos llegar hasta cierta cantidad, y si nos sobrepasamos tales créditos, nos quedan a nosotros para poder comprar mayor equipo e ir a lunas más distantes. Pero, el equipo se lo compramos a la compañía, y nuestro método de desplazamiento también es a través de la compañía, se hace decir la nave. Y si bien, ok, no es tal cual como ocurría en las minas en Chile, ya que esta no viene siendo la paga en sí, así que olviden lo que les dije en un principio, cabe hacerse la pregunta, ¿por qué ocurre esto de limitarnos las herramientas de trabajo si estas mismas pueden ser utilizadas para trabajar más, se hace decir conseguir más recursos? Y pues, esto no es por cagados, evidentemente. La compañía dispone de estos elementos de forma limitada, y es más, de vez en cuando hasta hace descuentos propiamente. Lo cual, ok, nos regresa la misma pregunta, ¿por qué ocurre esto? Al fin y al cabo recién podemos acceder a los objetos más caros cuando entre comillas demostramos que los merecemos. Ah, así que simplemente digamos que la compañía no quiere desperdiciar recursos con gente poco iluminada. Lo cual sí, es también una mecánica del juego al igual que los porcentajes de compra van en aumento con el paso de los días. Para que así los jugadores realmente ocupen todos los días de una cuota y así mismo, recién sea preferible vender la chatarra al final, y así comprar recursos también al final de la cuota. Y sí, sé que acabo de dejarlos un poco locos con esta explicación culia, pero en resumen, en temas de gameplay e historia debemos ganarnos el equipo, entre muchas comillas, para jugar mejor demostrando con la cantidad de chatarra que traemos, y a la vez aprovechar al máximo de tiempo en las lunas buscando chatarra. Así como tipo la compañía nos dice indirectamente, no regresas hasta que traigas lo máximo que puedas. Literalmente es como un empleador exprimiéndonos al máximo. Pero ya teniendo como respondido eso, nos hacemos la misma pregunta que Sigard. Motores, juguetes, células de energía, engranajes y láminas de casas tercermundistas. Al principio podríamos llegar a pensar que la compañía está buscando construir algo, pero los objetos y los precios que poseen estos mismos no tienen relación alguna. Además también hay pinturas, perfumes, secadores de pelo y el objeto más caro de todo el juego, una barra de oro. Y dejando de lado de que es un objeto bastante importante al respecto de la industria, actualmente nos hace recordar lo que Sigard había hablado con aquella extraña voz del otro lado de la muralla. En este universo, por lo menos en la nebulosa del Cardo, existe o existió una especie de criatura que habita no solamente en el espacio, sino que también tiene la capacidad de comerse planetas enteros. Y ahora, vida realmente hablando, hay de manera teorizada pero con mucha evidencia cuerpos celestes formados de minerales. Por ejemplo, de forma pequeña está 16 Ike, el cual es un asteroide hecho de hierro. O ya así un ejemplo de forma gigantesca está 55 Kangri-E, que es conocido coloquialmente como un planeta de diamantes, el cual sí posee una imagen bastante exagerada con el hecho de que se ve así, cuando realmente se ve más o menos así. Y esto porque está principalmente formado de carbono, que es de donde sale un porcentaje del diamante. Y esto porque posee una atmósfera extremadamente densa, pero esto ya son buenas de astronomía. De todas formas, muchas gracias Dross. Así que, entre todas las comillas del mundo, sí nos podemos llegar a imaginar planetas enteros de oro así con nuestra imaginación y lo que hemos descubierto en el universo. Pero criaturas, con la capacidad de comerse a dichos planetas, ya es algo que simplemente nos excede. Pero ojito, nosotros como humanidad tenemos conocimiento de organismos que pueden vivir en el espacio, y esos son los tardígrados. Un animal invertebrado y microscópico. Por lo tanto, comerse un planeta, sí, bastante difícil. Así que al tener que imaginarnos esto, es completamente normal que se nos escape a nuestro conocimiento. Porque el hecho de que alguna especie extraterrestre haya tenido la capacidad no de solamente conquistar los cielos de su mundo de origen, sino también haber logrado orbitar y vivir cada vez más cerca en las capas superiores de su planeta hasta evolucionar lo suficiente para poder vivir en el espacio, y desde ahí crecer hasta tal punto de comerse planetas enteros, obviamente no suena de acuerdo para nada si no lo vemos como una criatura de carácter lovecraftiano. Así de un horror cósmico terrible. Pero igual, como ya sabrán, hay más galaxias en nuestro universo que granos de arena y en todas las playas de nuestro planeta. Así que, ¿quién realmente sabe qué cosas nos podremos encontrar más allá del polvo cósmico? Ahora, regresando a Seagard y los gritos, estuve dando un par de vueltas por la instalación de la compañía, siempre pegado a la pared equipado con una radio con la esperanza de escuchar tales gritos a la voz detrás de la muralla. Y para mi mala suerte, no ocurrió nada como en 20 minutos de exploración. Aunque eso sí alcancé a escuchar un par de ruidos ligeramente extraños, donde ahora mismo lo están escuchando con el volumen como al 400%. Lo están escuchando. Lo están escuchando. El granoso, lo está escuchando. Lo están escuchando. Porque son los gritos sonidos. Lo están escuchando. Lo están escuchando. El granoso, lo está escuchando. Lo están escuchando. Lo tengo que poner con la ent diva a la boca en el agua. Además, todo el ruido ambiente que suena de fondo es como de un carácter viscoso y como de algo gigante Con el Noclip pensé que podría cruzar la muralla e ir hacia donde provenía el ruido Pero haciendo esto solo descubrí que el ruido se encuentra en toda el área de la superficie Así siempre a la misma altura por todo el mapa Dejando de lado el hecho obvio de que no hay absolutamente ninguna voz por la radio Lo que únicamente me hace regresar a Sigurd Al final de las últimas entradas en esta parte de la historia, Sigurd comenta que no recuerda cómo llegó a trabajar en la compañía Casi pareciera que se le fue borrada la memoria por completo antes de eso y desde ahí empezó a trabajar Y eso es algo en lo cual ahondaré más tarde Porque lo que me interesa ahora es saber cuál es la edad de Sigurd actualmente En base a las entradas, así los logs, no se ve como alguien muy entrado en edad Parece despistado, inmaduro y alguien que siempre se queja o sorprende por todo Y ahora, algo que me pareció muy interesante a la hora de traducir los logs Es que estos poseen muchos o varios errores Así como pequeñas fallas a la hora de escribir como si estuviera chateando Lo que en los anteriores juegos que tuve que hacer lo mismo Aquellos del mismo creador del Backchat Roulette También poseían ciertos errores gramaticales Lo cual pude retribuir que el creador de Backchat Roulette, MyClubNika No posee de lengua materna en inglés Lo cual puede ser completamente cierto ya que es de Estonia Pero por el otro lado, el creador de compañías letales Seekers, que cabe mencionar que es furro Si posee de lengua materna en inglés Por lo que en el caso de Sigurd Este personaje está siendo redactado de forma deliberadamente mal Y eso sumado al amor y odio que posee por su familia cercana Como cualquier adolescente Me hace pensar que no posee mucha edad para estar trabajando Lo cual podría ir directamente hacia toda la tripulación O quizá más a Richard, que es el que no se baña Lo cual es como, ¿en serio la compañía está teniendo empleados menores de edad? Quizá muy probablemente adolescentes en trabajo Los cuales ya deberían saber de antemano que son extremadamente peligrosos Por lo que obviamente no debería ser legal Pero regresando ya con nuestra tripulación Quedamos como con gusto a poco Simplemente queremos saber más Y ya estando en la instalación de la compañía Queremos leer más notas de Sigurd Pero, rara es nuestra sorpresa al ver de que las notas son inaccesibles Estando en la compañía Y esto es porque la compañía las bloquea O simplemente porque las notas que hemos encontrado Están diseñadas para que no puedan ser leídas En donde la compañía reside Cosa obvia e inteligentemente pensada de lado a lado Ya que obviamente esto sirve como una buena prevención de parte de Sigurd O quien quiera que haya configurado los locks Muy probablemente Desmond Para que la compañía nos entere de lo que ahora Nosotros como la tripulación actual estamos descubriendo Por lo que a sabienda Vamos a otras lunas a buscar más chatarra Para seguir entre comillas avanzando en el juego Y a su vez obviamente buscando más notas de Sigurd Y como obviamente las lunas se van poniendo más difíciles Las bajas empiezan a ser mucho más comunes Sumado a ello quizá un pequeño estrés postraumático De simplemente entrar a una instalación Y dar a tus compañeros perecer de forma horrible Lo cual puede parecer lo más simpático de la vida Obvio porque esa es como la gracia del juego Pero es exactamente lo que le sucedió a la tripulación de Sigurd En sus siguientes entradas Dejamos Dejamos atrás a Richard Solo nos quedaba una habitación por revisar Y desde ahí habríamos terminado por el día No podía abrir la puerta Y una vez vi a Richard por ella y ya no estaba ahí Fue ese maldito hombre flor con piel arrugada Que camina en dos patas Le rompió el cuello por completo Escuché el crujido Pero cuando me di vuelta ya no estaba ahí Quería encontrar a Richard incluso él estando muerto Pero mis compañeros son unos cobardes Sus caras se quedaron blancas como idiotas No había nada moviéndose en sus estúpidas calaveras Y todo lo que ellos querían hacer era escapar E incluso iban a dejarme atrás a mí también Todos odiábamos a Richard Pero no queríamos que pasara esto Esto realmente no vale la pena Simplemente no lo vale Solo conseguimos un par de tijeras Una caja llena de estampas Y pura guas que las vendemos por nada En serio no lo vale ¿Para qué crees que la compañía está usando esto? La última fecha que vimos a Richard es el 7 de septiembre Por algún motivo yo fui quien tuvo que llamar Al número de la compañía para reportar el accidente Mis compañeros estaban muy asustados para hacerlo Era exactamente la misma voz falsa Que recordaba de la entrevista en el teléfono Cuando estaba en casa La misma voz de los videos de entrenamiento Pero escuché lo que quería escuchar Creo porque dijeron que contactarían a la familia de Richard Y buscarían reemplazarlo con alguien más La voz habló demasiado rápido Descubrí que puedes escuchar los gritos Todo el rato estando con la radio Al estar al lado de la muralla de la compañía Antes no me creían Pero ahora ya lo hacen Suena tal cual como lo escuché hace unas semanas atrás Mis compañeros quieren simplemente dejar el trabajo Y les dije que yo no soy un cobarde Que recién conseguí este empleo El último fin de semana se siente como si Desmond y Jess se despabilaron Se supone que tendremos a nuestro nuevo miembro de la tripulación en un par de días Y ya no volveremos a tomar riesgos innecesarios de nuevo Ahora en las salidas no conseguimos mucho pero nos sentimos más seguros Y he logrado hasta dormir mejor Aunque todo sigue apestando todavía Aún puedo... Oler a Richard Y les juro por Dios que él olía así de mal para todavía seguir sintiéndolo Estaba hablando sobre cómo la voz del teléfono sonaba falsa Por lo que Desmond tuvo una extraña idea Él es un mago en la computación Así que cree que hay una forma de usar la llamada que hice en el teléfono de la compañía Para saber desde dónde viene la voz exactamente No sé por qué él quisiera hacer eso Pero se ve bastante serio en ese tema Se la ha pasado un rato ya largo usando el terminal Desmond quiere que escriba todo lo que hemos descubierto Y que lo haga manteniendo mi sin sentido al mínimo Así que voy a colocar mucho pero así mucho mucho de mi sin sentido Que se joda El nuevo miembro se llama Lucas Y está tan confundido y asustado todo el tiempo Es como si fuera un bebé Aunque por lo menos no huele como un monstruo Ha estado muy soleado como para hacer septiembre Y estos trajes como ya saben no se lo toman para nada bien Pero bueno Desmond traqueó la llamada Y descubrimos que hay un grupo de personas en algún lugar Que pretenden que nos llaman de la instalación de la compañía Y que están a través de todo el sistema solar Que por eso se mantienen lejos Desmond dice que no lo sabe Pero igual me pongo a pensar Porque qué tal si realmente hay un monstruo gigante en la compañía detrás de esas murallas Así como ese que la voz me contó a través de la radio Que lo atraparon Y desde ahí nosotros lo alimentamos para mantenerlo calmado y dócil con la basura que conseguimos Dios solamente quería un estúpido trabajo Los videojuegos tratan a la muerte de múltiples maneras Y eso es bastante obvio porque va tomado de la mano con la historia y el guión del mismo juego Ya que en temas de gameplay en sí simplemente se puede reaparecer normalmente Y estas reapariciones de forma típica son como volver al punto de control anterior Algo que rompe completamente el realismo del juego al ser literalmente un viaje en el tiempo Y no, no quiero aparecer así como tipo ¡Meh! Los videojuegos donde pueden reaparecer o respawner son malos porque no son inversivos! No, pero es evidente de que, bueno, eso no pasa en la vida real O bueno, quizá excepto no Goku y el compadre ese de la Tiki reaparece como por estas fechas Y acá les prometo que es la última vez que hago una mención a un video anterior que hice Pero en el video del Backchat Roulette me había olvidado comentar como el reaparecer o volver a intentarlo Es parte como del realismo y contexto del mismo juego Por ejemplo, en este juego eres reanimado por ese extraño personaje Incluso si mueres realmente y vas al cielo, que pinta del cielo no tiene nada Aún así regresas al baño donde empezaste para volver a intentarlo Y ok, esto queda un poco fuera de lugar porque podemos ser otra persona Pero el dealer nos reconoce y nos dice como que no quiere vernos más O no sé, por lo menos ahora no me acuerdo O por ejemplo, en el otro juego revisado, Carbon Steel Si uno falla en hacer la mezcla y ocurre una brecha de contención, perdemos Sí, pero dentro del juego esa solamente fue una pesadilla y volvemos a intentarlo Así como que nos hace entender de que eso realmente no sucedió Y esto es porque simplemente el perder y volver a intentarlo están integrados en el mismo juego per se Lo cual también ocurre en el Lethal Company Porque si bien ok, uno como empleado puede morir Pero al terminar un día laboral podemos simplemente pensar que reaparecemos Como los empleados que llegan de reemplazo por aquellos que murieron ese día Es como si estuviésemos jugando con Richard, morimos con Richard Y luego reaparecemos con Lucas Y simplemente seguimos jugando Por lo que la compañía no solamente posee recursos ilimitados Sino que también personal ilimitado Y esto, ¿por qué ocurre? Porque vaya por Dios, pagan bien como lo comentó Sigar Pero nunca se es visto ninguna remuneración Nada de una paga Ni en la jugabilidad o los logs en el manual o absolutamente ninguna parte Entonces ok, todo esto es extremadamente sospechoso Si antes ya la cosa olía mal con condiciones laborales terribles Ahora tenemos la capacidad de unir así los hilos de lo que nos están contando Y lo que estamos descubriendo Y hablando de descubrir Sigar propone el hecho de que lo que está dentro de la instalación de la compañía Así contenido por esas murallas Es en definitiva el monstruo en sí El mismo que se comió al planeta de oro Y que ahora mismo están y estamos alimentando Y bueno, quizá el objetivo es bastante obvio Ya que si es un animal que se comió un planeta entero En caso de que le empiece a dar hambre en sobremanera Pues como cualquier animal enojado Buscaría salir de su celda de contención en búsqueda de alimento Y como este compadre o comadre es tan guatón Que se come cuerpos celestes No me sorprendería que llevas un datoje así Obviamente eso supone un problema Porque los planetas viven personas Ahora, Sigurd anteriormente dijo que la voz detrás de la muralla Le comentó que muy probablemente este monstruo Tiene que ver con las lunas abandonadas que visitamos Y qué relación nosotros podemos buscar en todo esto Y es que todas las lunas O mejor dicho, las instalaciones que están en estas Parecen ser fábricas o almacenes Pero lo importante o lo que llama la atención Es que deben ser ocupadas por un personal El cual actualmente brilla por su ausencia ¿Y qué se construye aquí? Pues ya eso lo dejo a la imaginación vuestra El tema es que obviamente para construir lo que sea Se necesitan materiales ¿Y qué tal si una parte importante de donde obtenían esos materiales Era el mismo planeta de oro? Para así agregar este preciado elemento en las construcciones En cada una de las fábricas, en cada una de las lunas Pero obviamente al desaparecer dicho planeta Estos se quedaron sin el material más importante Y simplemente cada fábrica en cada luna cerró Pero quedando este universo con el problema De que apareció un bicho que se come planetas Así que qué mejor idea que contenerlo Y mandar a gente a buscar prácticamente basura Que lo mantenga alimentado Chatarra, juguetes, cuadros, etc Aunque, ¿qué hay de la materia biológica como para alimentar a este weón? No se explica o menciona el por qué no podemos hacer una plantación de, no sé Tomates y dárselos al monstruo y listo Solucionado el problema Pero esa puede ser una explicación bastante interesante En relación a por qué escuchamos a alguien dentro de la pared O por lo menos, Sigurd lo hace con su radio ¿Qué tal si alguien fue devorado por la bestia Y actualmente se encuentra en su interior Sin poder ser digerido, pero a su vez sin poder escapar? Es literalmente el motivo porque sabe lo que le ocurrió a ese planeta Y, bueno, obviamente lo sabe porque está en su interior siendo devorado Y obvio que esta persona reaccione gritando como el mejor jungla de League of Legends Porque ¿Quién no perdería la cabeza si estamos en el estómago de un monstruo espacial? Aunque, si acá realmente reside un monstruo espacial ¿Quién es realmente la compañía? Al comienzo de este video comenté que aparece la empresa de la cual somos empleados Ya que es la que aparece en el manual y en el terminal Al igual que la que aparece al iniciar el juego Pero, nunca llegamos a hacer una relación directa con este trabajo en sí Así como tipo con la compañía en su mundo Porque donde está el monstruo no se llama Halden Electronics Entonces, ok, quizá es simplemente parte del sistema operativo del equipo anticuado Que estamos utilizando Y quizá realmente no tiene nada que ver con la empresa Pero, en dicho caso, ¿Por qué aparece en el manual? ¿Y por qué este no ha sido modificado o actualizado para la empresa Que lo está utilizando así ahora? Pues, sorpresa, sorpresa, en esa misma frase está la respuesta Porque, ¿Qué tal si el manual hace referencia al trabajo original? Al antes del que estamos haciendo ahora actualmente Pero, ¿Antes de qué? Bueno, antes de que muy probablemente dicha voz a la cual se refiere Seagard y Desmond Hubiese tomado el control Ya que al no ser humana, cualquier otro ser o entidad puede estar detrás de todo esto Alguien o algo tomó a la compañía original para simplemente hacer con los medios que dispone Que ahora tengamos que alimentar al monstruo Cambiando así el propósito de Halden Electronics Pero, si alguien anónimo busca contener al monstruo ¿Por qué nos trataría así tan mal? ¿Y no nos daría información sobre lo que realmente estamos haciendo? Pues, bueno, antes de pasar a eso Debemos continuar con la historia de la tripulación de Seagard Todavía sigo teniendo pesadillas sobre la instalación de la compañía Y el monstruo saliendo de la muralla de concreto Pero, no sé si lo logro ver como algo que ya haya visto antes Solo sé que es gigante y rápido No logramos encontrar alguna manera de saber si las voces del teléfono son reales Desmond dice que se encuentran demasiado lejos Le pregunté si podía tomar el control del piloto automático Y me dijo de que estaba loco Y que eso nos mataría Y sí, estoy loco Desmond Te lo prometo Él dijo que tendremos que tomar nuestro propio vuelo privado Para llegar hacia las coordenadas Y quién sabe que nos podamos encontrar allá ¿Qué tal si simplemente es nada? Estaba también empezando a pensar ¿Cómo no puedo recordar cómo llegamos hasta aquí? Recuerdo el viaje que hicimos en la nave Hasta el edificio de la compañía para firmar los contratos Pero no recuerdo haberme subido a la nave Ni siquiera recuerdo haberle dicho adiós a mi papá En mis sueños Es como si el monstruo ni siquiera estuviera atrapado ahí del todo Es como si se estuviera escondiendo A este punto No sé si regresaré a casa 1 de octubre Nos quedamos sin comida de nuevo Desmond cree que las granadas aturdidoras son más Benéficas entre comillas Si las pide antes Y deja mis cosas para otro día Les prometo que voy a cagarme en la palanca de control Y preguntarle ahí ¿Qué es lo que piensa de sus granadas ahora? Desmond no leas esto Sé que no soy un mago de la computación Pero supongo que soy el que debe estar en el computador de nuevo Cada vez que salgo en Bow Una de las lunas Me pongo tan pálido Que pareciera que estoy muerto Así que Me dejaron en el trabajo De las cámaras Pero bueno Lucas ahora es el que más se asusta Buena suerte al equipo Haciendo que no pierda la cabeza ahí De verdad echo de menos a papá Espero que no se esté quedando en Titán La gente dice que ya no será el mismo lugar en dos años Y es nos dijo de que Están a punto de ir a la guerra Y todos están esperando que eso ocurra Cada vez que vamos a vender La instalación de la compañía Tiembla como si hubiera un horno ruidoso adentro Y todos ahora tenemos miedo a renunciar Con suerte podemos dormir para cumplir la cuota Y se pone cada vez peor Dios siento como si me estuvieran exprimiendo Por la aguja de una jeringa De verdad Deseo el poder regresar Era mucho mejor trabajar para papá A pesar de que no ganara nada Solamente había que hacer el día Momentos de resolución Seagard evidencia así al 100% Que no tiene ni una maldita idea De cómo llegaron hasta la nave para trabajar En, valga la redundancia Un trabajo peligroso No remunerado realmente Y del cual el mismo lo dijo en un principio Todos tienen la pinta de morir frecuentemente Y por eso van rotando tan seguido Las tripulaciones de una misma nave Y tomando en cuenta la completa falta de memoria Tanto de Seagard como de su tripulación O como de nosotros mismos a la hora de jugar ¿Cómo crees que llegamos hasta ahí? Pues amigos La respuesta que se logra ver así a kilómetros Es que fuimos obligados Y esto así por cualquier motivo O nos raptaron de nuestras familias así de escasos recursos O a lo fundación SCP Somos población carcelaria Que en lugar de ser destinados a pasar toda nuestra vida Tras las rejas Se nos lava el cerebro Y somos dispuestos a tener una labor Que ninguna persona quiere hacer Tanto por su peligrosidad Y obviamente tener una tasa de mortalidad Del 100% Evidencias fuera de esto Además de los resultados A los cuales llega Seagard Son casi ninguna Pero por favor fíjense En cómo actúa nuestro personaje Una vez se inicia una partida Dentro del juego Este posee la vista borrosa A la vez que se levanta Como si estuviera despertando Pero no de dormir Ni modo porque ni siquiera en una cama estaba Sino como que de repente Apareció en el centro de la nave Así como que fuera dejado allí Quizá al igual que dentro del universo Se nos dio un tipo de amnésico Para que no recordáramos Cómo llegamos hasta allí Y a su vez se nos implementaron Las memorias Así de que fuimos a buscar trabajo Y que fuimos contratados De una forma claramente Poco sana y poco legal Y en el extraño caso De que no recordáramos Tales cosas que nunca ocurrieron Porque el cerebro funciona De múltiples maneras Apenas despertamos Nos habla el teléfono Y nos contextualiza Nos reitera la información Que creemos saber que nos pasó Y todo esto sin contar De que se nos es tratado como basura De que somos reemplazables Y toda esta descripción Poseyendo una vestimenta Similar a los clases D De la fundación SCP Un traje poco visto Para realizar tareas espaciales Y también para hacer tareas De recolección en lugares peligrosos Y no les voy a mentir Bastante similar Aunque más parecido Al traje que llevaría Normalmente un prisionero Pero volviendo a la compañía Seagard según sus sueños Ya que probablemente Al ser un adolescente Se está volviendo loco Por la presencia De todos esos traumas Y horrores espaciales Piensa que la criatura No está encerrada O contenida en la compañía Sino que esta misma Se encuentra simplemente ahí Tipo escondiéndose En su interior Como si fuera esta La que se apoderó De la compañía original Y haciendo a su imagen Y semejanza Que los trabajos realizados Sean simplemente Traerle comida Y que así Pueda sobrevivir Explicando así El por qué no hay humanos De por medio Y obviamente No tengo ningún tipo de fuente Para medir la inteligencia De este monstruo Pero si suponemos Que tiene la capacidad De ya así comer planetas Pero también Ojito La necesidad de buscar Formas más ingeniosas Para mantenerse alimentado Que buscar cuerpos celestes Para comer No sería muy extraño Pensar que pudiera De alguna forma Gracias a los objetos Que les traen Poder armar una especie De voz artificial Con la cual comunicarse Y así hacer parecer Que los empleados Están trabajando En una compañía real Donde los empleadores Son humanos Y no en este sentido No sería para nada Pavo Porque quizá Muy probablemente Este mismo Quiso alejar la prueba Lo más posible de él Haciendo que la fuente De las voces Sean provenientes De un lugar lejano En el sistema solar actual O ya de por si De la constelación entera Porque si ya sabemos Que puede desplazarse Por el espacio Puede ir A donde quiera Y hacer lo que quiera Ahí Aunque también Por otro lado La otra teoría loca Que se me ocurre Es que quizá realmente La compañía está siendo Manejada por humanos Al fin y al cabo ¿Quién capturaría Personas para trabajar Allí borrándoles la memoria? No creo que únicamente El monstruo Puede hacer esa pega solo Así que por lo tanto Estos humanos O criaturas Que se hacen pasar Por humanos Simplemente se mantienen Lo más lejos posible Enviando las voces Para así no ser partícipes De nada En caso de que por ejemplo Se escape el monstruo Porque varias tripulaciones De forma consecutiva Fallaron en alimentarlo Porque obviamente Nadie quisiera estar cerca Cuando eso ocurriese Y tomando en cuenta De que quizá Somos una parte pequeña De un siglo de tripulaciones Que han existido Y van a seguir existiendo Quizás ¿Cuántas hayan pasado Antes de nosotros Hasta siquiera llegar a Sigard? Porque como las fechas No son concordantes Y la compañía lleva siglos trabajando No sería raro pensar Que la tripulación de Sigard Estuvo hace cientos de años ¿Y qué tal Si las que estuvieron Entre medias Se dieron cuenta De lo que nosotros Estamos descubriendo ahora? ¿Qué acciones estas Habrían tomado Al darse cuenta De que están alimentando A un monstruo? Pues Si bajamos por una escotilla Que conduce a una escalera En la instalación De la compañía Y hacemos así Un poco de parkour Podemos encontrar Un objeto llamativo Similar a una bomba A primera vista El cual se encuentra Completamente oscuras Pero con un interruptor cerca Podemos saber más de él Así al encender la luz Vemos que requiere Una especie de batería Desde un cable El cual se encuentra cortado Está construido Sobre una plataforma Casera de láminas Con una especie de riel Para así poder desplazarlo Hacia delante Hacia la pared Que se encuentra Marcada por un círculo Y que sospechosamente A un costado De este mismo objeto Dice No lo cuentes Así como No hables sobre esto Como si hubiera sido Construido por alguna Otra tripulación Con el fin de hacer algo En contra de la compañía Al igual que por ejemplo Lo vemos con las notas De Seagart Que no deben ser vistas Por quien sea Que esté detrás De ese muro Pero eso no responde A nuestra pregunta ¿Qué es esto? Entrando así A los datos del juego Según la gente Que dice que ha entrado A los datos del juego Dicen que es un taladro Y para mí Esa es la propuesta Más interesante Ya que es evidente Que se puede llevar Desde un costado Hacia la pared Y más encima Se le puede colocar Una especie de broca O algo así Como en la punta De este mismo Más dos espacios Como para células De energía Para quizá Hacerlo funcionar Y no se preocupen Y hay gente Que lo ha intentado Y hasta el momento No se puede hacer nada Con esto Pero ahora sí Con este conocimiento Nos entra la duda ¿Qué tal si alguna De estas otras tripulaciones Estuvo armando algo Para acceder a la compañía O liberar al monstruo Que se encuentra En su interior El objetivo así Es completamente incierto Pero sí sabemos De que también Tuvieron acceso A las entradas de Seagart Ya que obviamente Saben de antemano De que el interior De la compañía Es más interesante De lo que parece Ahora Regresando con nuestra Manga de Subnormal A esta altura De la partida Lo más probable Es que estemos En las lunas Más difíciles Y en estas No solamente Hay instalaciones O fábricas Sino que también Hay mansiones Y las mansiones Nos cambia la perspectiva De los monstruos A encontrar Ya que no solamente Aparecen fauna local Sino que aparecen seres De ser de creación artificial O quizá un tanto paranormal Y sí también Pueden aparecer En las lunas normales Pero acá su probabilidad De aparición aumenta caleta Donde por ejemplo Tenemos al coilhead Que dice según su entrada En el vestiario Que es de creación artificial Como una especie De arma biológica O también tenemos Al jester Y al cascanueces Dos seres extraños Que tienen toda la pinta De poseer un mismo fabricante Y cumplen la función De ser una especie De guardianes Uno literalmente Te sigue a todas partes En caso de estar enojado Y no se puede parar Y no se puede parar con nada ¿Qué es eso? No 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 le peguen No le peguen No le peguen ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No Esta wea Todavía no se activa Cabros Cabros Silencio Silencio El profe El profe Esta wea Esta wea Todavía no se activa Si se para Ah no Cagado Central Suena más rápido Uh Y el otro Prácticamente es un guardia Que no solamente Hace ataques Cuerpo a cuerpo Sino que también Posee armas de fuego Y sabemos que en este universo Hay conflictos bélicos Por lo que indica Sigurd Sobre Titán y su padre Pero no tenemos manera De saber si estas creaciones Tienen alguna relación Aunque sumando Dos más dos Obviamente se les puede dar Tareas bélicas Ya sabiendo los letales Que pueden llegar a ser Estos monstruos Y eso que sin hablar Sobre otra criatura Que ya mencionaré Al final del video Pero ahora regresando A quien relata la historia De la tripulación original Nos damos cuenta De que queda únicamente Una entrada de Sigurd Pero que lleva el nombre De Desmond Su hermano mayor Quien es el mismo Que redacta la última entrada De la tripulación Sin mayor contexto Conocimiento de donde Se encuentra el resto de esta Desmond 3 de octubre Estoy encriptando Estas entradas Para mantenerlas ocultas Ya que creo que el sistema Las borrará por completo Si es que son encontradas Todo esto es Una completa mentira Se supone que pensamos Que simplemente Hacemos una transacción Con la compañía Pero No es así Nuestro trabajo Realmente es Mantener alimentado A un malévolo terror Y ¿Qué ocurre Si su estómago Se vacía Y vuelve a tener Un hambre insaciable? Solamente Dios sabe Quizá todo esto Tiene que ver Con esas lunas Desoladas Para cualquiera Que lea esto Lamento cargarlo Con este conocimiento Por favor Ten un buen día Y ¿Qué otra cosa Nosotros Podremos hacer? Siendo esta La última entrada No de Seagard Sino que ahora Desmond Y toda su tripulación No sería muy equivocado Pensar de que Este fue su final Nos contaron Todo lo que sabían Todo lo que descubrieron Pero en este caso Desmond sabía que no tendría Más opción que despedirse Y advertir Últimamente De que la compañía No era lo que creían En un principio Es más Lo más probable Es que como él fue Quien hizo la última entrada El resto de su equipo De su tripulación Haya muerto En alguna de las expediciones Y más importante aún Su hermano pequeño Seagard Quien hizo la gran mayoría De las entradas Y quizá una forma En la que podemos Deducir eso Es con la nota Quizá Desmond Como sabe de computadores Puso como contraseña El nombre de su hermano Seagard Para honrarlo Y ahora nos cabe preguntar ¿Cómo es que murió Seagard? Pues tanto como él Como quizá el resto De la tripulación No sería muy extraño El pensar que murió Por la entidad más extraña Y rara de aparecer En todo el juego Y sí Me refiero A la niña fantasma ¿Encontré una bebida, loco? Concha Tomá La niña Y esto porque Simplemente no se alcanzó A ser redactada En el bestiario Si la buscamos Por su mismo nombre O por lo menos El nombre suyo Puesto dentro del juego No aparecerá nada Es simplemente una entidad Sin registro alguno De la cual no hay información Y si tomamos en cuenta El pequeño gran detalle De que la niña fantasma Es vista por un jugador A la vez cuando aparece Y que usualmente Este jugador termina Siendo decapitado Completamente por esta Se hace obvio El hecho de que Nadie Ni siquiera Seagard Richard O Jess Hayan tenido Siquiera la oportunidad Para documentarla Conchitumare Ahora si También es cierto De que la máscara Tampoco posee una documentación Pero convengamos De que todo Suena mejor Y más épico Si es que Este engendro De Satanás Fue quien eliminó La tripulación Que hemos seguido Hasta ahora Y además Algo referente A la niña fantasma O a los fantasmas En general Dentro del juego Hay una cosa Que exenté Dentro de los relatos De las entradas De Seagard Ya que este último Seagard Una vez fallecido Richard Comenta que Lo puede llegar A ver en ciertas Partes de los mapas Mientras explora Entre las lunas Como si fuese Una especie De visión O espejismo O ya de por sí Una especie De fantasma Estando mirándolo Confirmando así En parte El hecho De que una niña Fantasma Puede existir Estando así Contextualizada Dentro del universo Y que desde ahí Pueda terminar Con toda una tripulación Ahora Lo que nos queda Son un par de cabos Sueltos a medias Sabemos que la compañía No quiere que tengamos Conocimiento De todo lo que sabemos Y menos de que Esto pase A las otras tripulaciones Las que vengan Después de nosotros Por eso es que La compañía No tiene problema En ir aumentando Las cuotas Hasta que sean Imposibles de completar Ya que necesita Tener un límite Para cuando una tripulación Vaya recolectando Información Por donde sea Así el medio Puede usarlo Como una excusa De que la tripulación Falló por completo Su cometido Diciéndoles Hasta el final A través del teléfono Algo completamente Falso Sobre lo siguiente Que va a pasarles Para que cuando La tripulación actual Sepa lo que realmente Va a pasar No puedan dejar Registro alguno Ya que es demasiado tarde Y asimismo No existe evidencia Alguna de que Este es un trabajo En el cual Simplemente No se puede Sobrevivir Así que Gente que quiero mucho Que me ha escuchado Como por una hora Que nos queda en conclusión Porque actualmente Hasta aquí queda Toda la historia O el lore De Lethal Company Y según lo que parece Además de tomando en cuenta La cantidad de actualizaciones Que tiene este juego Quizá más adelante Vayamos descubriendo Cómo podemos luchar Contra la compañía O por lo menos Descubrir más De sus secretos Porque hasta el momento Y como lo vimos En este video El modo super andy De esta es ir eliminando Constantemente las tripulaciones Y esto no solamente Para evitar pagarles Ya que no terminaron La temporada de trabajo Teóricamente Según el contrato Sino para evitar Que el conocimiento Se ha difundido Sobre cómo es realmente El trabajo Y que así la mentira Impuesta por la compañía De que realmente Estamos haciendo Pase de tripulación En tripulación Sin que se den cuenta Hace que esta sea Literalmente Una compañía letal Pero quien sabe Quizá en algún momento Podamos hacer algo Como igual lo intentó Hacer la tripulación De Sigard Antes de ser eliminada O los compadres Del taladro Por el momento Solamente nos queda Esperar a que el juego Se siga actualizando Y así mismo La par Vayamos nosotros Desmantelando Lo que nos encierra De su comprensión Y bueno Damas y caballeros Ese fue el video Del día de hoy La verdad Si fue bastante Intensito editarlo Porque de verdad Fue demasiado Fue demasiado Me sobrepasé Me fui a la chucha Pero encuentro Que quedó Muy Aló Madre No puede ser Ahora Me estoy 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 Me acaba Me acaba De llamar Mi mamá Estuve hablando Así un rato No No te estoy Me acaba De llamar Mi mamá Estuve hablando Hace un rato Y al fin y al cabo Lo hice Porque Estoy grabando Así como Ahora mismo Pero Pero Qué simpático Qué simpático Es que de verdad Me causa demasiada gracia Me llamó mi madre recién Terminé de hablar Con mi madre Estoy rojo Encantador Encantador De hecho Podría aprovechar Podría aprovechar De mandar un saludo Si eres la niña De las flores Te voy a censurar La cara Obviamente Es chucha Saludos Ay no Qué vergüenza Qué vergüenza Bueno Bueno después de este Episodio especial No me acuerdo Donde cresta Perdí el hilo De la conversación Y debo grabar esto rápido Porque quizá Deba cambiar de cámara Porque esta cámara De mierda De verdad Tiene como 50 mil problemas Y no es como Que cuando fui a Valdivia En octubre del año pasado Se me derramó Un copete en la mochila Estando en la cama La cámara Está hecha mierda Ese es el punto Pero ya Intentando sintetizar De verdad Cabro Muchas gracias Por haber visto El video del día de hoy Y también Como cierto agradecimiento Quería presentarles Como a este usuario Persona amigo El buen mamino de Chile Que literalmente Fue la persona Que nos regaló El Lethal Company Como todo el grupo de amigos Dentro del Discord Y así todos pudimos jugar Así que en resumen De que todo este video Puede existir Que el video anterior Puede existir Y todas estas horas De gameplay Y los directos Puedan existir Todos se lo debemos A él Así que Un aplauso para esta persona Más encima Me paga el Spotify De verdad Es un super buen amigo Y también aprovechando Así que ahora Me están viendo Sería muy interesante Hacerme la pregunta A mi mismo Estú man Del video ese anterior Que hiciste Ese del Backchat Roulette ¿Te copiaste de Pyrocinical? Y miren No les voy a mentir Yo que ha hecho ese buen Por el video De Cry of Fear Y el de El de Fat Fat Cry Bueno el video se llama Fat Cry Pero el de Far Cry 3 Y yo después de hacer el video Por los comentarios Quedé un poco chupico Porque Al principio Quedé así como ya Pero ni quedando Que hayan como tantas coincidencias De hecho Voy a dejar Como una captura Dentro del chat Si es que encuentro ese chat De cual fue como Mi primera impresión De Bueno que chucha Acaba de pasar Y me puse así De frente A ver el video Y oye Es cierto Son bastante parecidos Pero al mismo tiempo Ambos se basan En la base De que hoy El creador de Backchat Roulette Tiene más juegos Que parecen estar En el mismo universo Los voy a reseñar Los voy a averiguar Los voy a investigar Y al respecto Como de las tallas O referencias Así como otros videojuegos Bueno ahí simplemente Lo dejaría como mera coincidencia De hecho Tengo plena conciencia De que el Pyro actualmente Tiene un video Así como de Lethal Company Y recién ahora Que suba este video Lo voy a poder ver Para no tener así Como alguna otra coincidencia O poder sorprenderme Porque si la voy a llegar A ser igual Es puta Me voy a enojar Y me encima De mal que alguien Me hace una crítica Weón No llevaríamos Ni un terzo del año Y ya me empezarían A hacer picos De hecho aprovechando Así ahora un poquito Por debajo de la mesa Y es que Yo no espero Mucha inteligencia de ustedes Pero gran parte De mi audiencia Me ha demostrado De que puede ser Bastante inteligente Pero mucha gente En el video anterior Dijo así que Oye te faltó tal monstruo Tal cosa Tal wea Y dije en un principio Hermano Voy a hacer esta wea En la versión 4.0 Y como el juego culiado Se está actualizando Como cada semana Lo más probable Es que esta lista De monstruitos Quede desactualizada Así al toque Y no Por los weones Así igual Oye te faltó Tan monstruo Bueno El punto como tal Es que si de repente A las dos semanas El juego se actualiza Y de repente Y un cambio Del lore tremendo Se puede entrar A la compañía Así golpeando la puerta Como en el back chat roulette A decir verdad Me va a dar bastante pena Porque el video Debo quedar desactualizado Pero por lo menos Entiendan de que Estoy haciéndolo En la versión actual Que creo que La 4.9 O la 4.7 Pero eso Ahora realmente Sin nada más que decir Hermanos y hermanas Muchas gracias Por su preferencia Y por la espera De este video Porque se quedando más Ocupado con otras cositas Así que Se lo agradezco un montón Suscríbanse Denle me gusta Comenten Hagan la wea que quieran Pero que en definitiva Sea como la retribución De como se sienten Al ver este video Y sin nada más que decir Les mando un besito En alguno de los cuatro cachetes Ustedes deciden en cual Ustedf ¡Ajaja! ¡No, no! Mi tenera ¡Kuchinúbal! ¡Ah! ¡FREAKY PLEAKY 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 PLEAKY! Gracias por ver el video.